Disfruta partidas como esta y jugando conmigo todos los días en vivo en la plataforma morada. No, me mataron a mil labras. ¿Cuarenta mil has apostado, Mario? Me puse para que me caiga a mí. Lo único que no me gusta de la psicocarga es que el último golpe se queda. No es como los dos primeros. Es lo único que no me agrada. No, no tengo botón de escape. ¿Cómo que se queda? O sea, si tú estás y corcarga mientras te mueves, los dos primeros siguen tu trayectoria, pero el último se queda. Se queda un poquito atrás. Se queda un poquito atrás. Mewtwo Y cuando sale exactamente no lo sé, amigo. Bien, lo mató. Es que lo mataba, eh. Ah, la mierda. La verdad, el martes hay Pokémon Present. El problema de los Pokémon Present es que lo hacen muy temprano. No da para prender stream. Dragonite y Olypion ambos están muy, muy bien. ¿Qué pasa? No sé qué me ha pasado en esas últimas partidas ¿Qué le pasa y lo miguelo? Au Sigue así Y si apenas vayas a empezar stream en tu hora normal reaccionas con nosotros al Pokémon presente Ah, lo vemos, claro Lo hemos repetido ¿O prendes stream solo para verlo y ya luego vuelves a prender normal? No, lo que pasa es que en redes sociales me voy a spoilear, amigo O sea, no hay forma que no lo pueda no ver, Karu Sí o sí me voy a spoilear, entonces mejor lo veo y ya después lo volvemos a ver y comentamos Y prender solo para eso no me gusta mucho prender un ratito nomás O ya no sé, voy a ver qué hago, a lo mejor sí A lo mejor me levanto en la mañana con ganas de compartirlo y ya lo prendemos y lo vemos Muy bien Algo voy a decir antes de lo de Pokémon present Y la queso ¡Qué pena! ¡XNIC! ¡Gracias, Mobefer por los beats! ¡XNIC! 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 Pensé que se iban a quedar tanto. Dentro de todo buena partida empecé super mal, super super mal en línea. Hicieron de todo ahí, ¿qué tal Zorocat? Debo ver el kitchen en esta, 40 segundos casi no puedo atrecer. Me cayeron 1000 stuns, man. Muy bien. 40 segundos muerto. Es un riesgo a veces hacer pentas y esas cosas porque te matan y estás muerto tres días. Bien, bien, bien. Buena partidita, ¿eh? Dentro de todo, con mal comienzo, buena partiducía. Lo importante es seguir jugando, seguir farmeando y te va a ir bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!